Saludos. Las acciones de Facebook en los últimos días ha estado bien interesante el precio. Subió acá arriba de 3.14 la acción, después tuvo una caída acá a 3.9 y volvió a subir a 3.15 y antes de eso tuvo subidas y bajadas. Después lo que sucedió fue que tuvo una caída acá a 304. ¿Cuánto fue acá? Fue 3.13, llegó acá 3.12, 3.04, después bajó a 303, volvió a caer a 302 y volvió a subir a 308. Después cae, sube de nuevo, cae y sube de nuevo. Ha estado para mí bien emocionante esta acción. Han habido oportunidades con esta compañía. Algo que sucedió también, bueno, con Facebook siempre hay noticias. Hace poco anunció Facebook que va a comprar energía del gobierno de China, energía renovable. Esto es energía que es producida por molinos de viento. Eso no creo que ha tenido mucha repercusión en el precio de las acciones, pero es una de las noticias de lo que está haciendo Facebook. Facebook está entrando en muchos nuevos proyectos y vamos a ver qué sucede con lo que hasta dónde ellos van a llegar, pero están haciendo mucho. Para mí lo importante es el precio de la acción. Bueno, eso es lo que he estado enfocado y como pueden ver, han habido estos subes y bajas que para mí ha sido muy interesante. Han sido oportunidades. Facebook también es una compañía que sigo invirtiendo en ella, una compañía que me gusta, me gusta bastante. Cuando empecé en el mercado de valores, Facebook fue una de las primeras compañías que compré ya cuando yo empezaba a tener una idea más clara del mercado. Recuerdo que cuando salió al mercado subió, después tuvo una caída y recuerdo haber ido a un banco precisamente en esos días. Y una persona que estaba en el banco me dijo, ah, no, eso, esa compañía no sirve porque mira, ya cayó. Y es cierto que subió y bajó de precio. Y de quién va a querer estar en esa cosa de Facebook y eso. La mujer no entendía ni mucho cómo funcionaba Facebook. Yo pensé que iba a ser una compañía que iba a subir de precio. Nunca crees que tanto y que la plataforma iba a ser tan popular. Yo empecé a usar esta plataforma de Facebook hace muchos años, pero lo hice muy poco. Ahora la utilizo mucho más que antes. Pero volviendo a las acciones. Las acciones están en este sub y baja. Leí en una página de negocios de inversión de alguien que dijo que se había salido de Facebook porque la encontraba muy volátil y no quería invertir en este momento y retiró sus inversiones. Y este es alguien grande del mercado. Y para mí es bien interesante que a alguien así de grande diga, no, yo ya no me voy a salir de esta compañía, voy a vender las acciones por la alta volatilidad que tiene. Cuando es algo muy normal. Honestamente, esto para mí es algo muy normal. Quizás con Facebook no sea más de lo normal que aunque para mí no es tan inormal. Pero de todas formas, Facebook para mí sigue siendo una buena empresa y yo sigo invirtiendo en ella. Lógico que hay otras empresas que estoy invirtiendo pequeñas. Que por cierto, en mi curso de inversión he puesto varios videos esta semana de empresas que están subiendo de precio o van a subir de precio. Empresas que estoy comprando, empresas que estoy considerando comprar. Así es que sigo en el mercado, sigo haciendo lo mismo y a la vez sigo tomando tiempo para hacer las cosas que me gustan. Porque eso es lo importante de trabajar en el mercado de valores, de invertir. Es que uno tiene el tiempo de poder hacer cosas que quiere, cuando quiere y a la hora que quiere. Y se tiene libertad de tiempo. Muchas veces yo puedo trabajar todo el día en el mercado, otras veces no trabajo para nada. O trabajo inclusive a veces minutos. Eso es lo que tengo. Esa libertad. Esa libertad de hacer lo que quiero. No hay nada mejor que eso, créanme. He estado haciendo unas cosas ahí, cortando una leña que me divierte eso mucho. Voy a hacer un video de esto cuando estoy cortando la madera, porque para mí cortar madera a leña me relaja. Y lo hago porque me ayuda físicamente a un ejercicio. Yo solo paso sentado en la computadora a veces y necesito hacer cosas físicas. Y por qué no cortar madera con un hacha, algo que me relaja, me saca el estrés. Esos golpes de pegar en una madera y cortar ese palo, siento que quita el estrés y a la vez hago algo físicamente. Bueno, que tengan un buen día. Les deseo lo mejor.